Este mensaje es para el señor presidente de México, el señor Andrés Manuel López Obrador, AMLO. Y este es un mensaje muy, muy importante porque de él depende la estabilidad de mi país. Muy bien, señores, yo no creo estar exagerando que uno de los principales problemas de Latinoamérica, y en eso incluyo principalmente mi país, el Perú, es la corrupción. En estos momentos, en el Perú, estamos teniendo probablemente al presidente más corrupto de toda nuestra historia reciente, al menos de los últimos 30 años, que ha hecho lo que ningún presidente ha hecho en solo un año. Cinco acusaciones a través de la Fiscalía de la Nación del Perú. Lo más probable es que el señor Pedro Castillo, si no recibe ningún tipo de ayuda de nadie en el mundo entero, ningún tipo de asilo, tenga que ir preso por lo menos 15 o 20 años. Y no solamente él, sino prácticamente todos los miembros de su familia. Que dicho sepas, hay dos de ellos que están fugados y buscados por la justicia peruana. Con recompensa, creo que dan 15 mil o 20 mil soles o dólares por cada uno de ellos como recompensa por parte de la Policía Nacional, porque los está buscando. Sobrinos carnales directos de contacto con el señor Pedro Castillo. Esto es realmente vergonzoso. Nunca antes en la historia del Perú, del país que sí mete presos a presidentes, no había pasado de una manera tan descabellada, tan grosera, pero sobre todo tan rápida. Un año recién ha pasado que ese señor es presidente y tiene cinco acusaciones en la Fiscalía del Perú. No ha habido caso anterior, pero el tema de este video no es exponerles qué tan corruptos pueden ser los políticos en el Perú. No, eso ya lo saben y lo sabemos de memoria todos los peruanos y muchos vecinos también. El punto es que por alguna tradición constitucional o por algún malentendimiento de lo que es la Constitución, en México se ha propuesto la posibilidad de darle asilo político al actual presidente del Perú, el señor Pedro Castillo Terrones, de la misma manera que hicieron con el expresidente boliviano Evo Morales. En el caso particular de Evo Morales, yo personalmente no me puedo meter tanto como para juzgarlo, para decir que es o no culpable. Fue como que todo muy misterioso, pero en el caso particular de Pedro Castillo, yo, así como la mayor cantidad de peruanos, estamos totalmente convencidos, para decirle en palabras sencillas, el 91% de peruanos estamos convencidos de que él no está ayudando al desarrollo del Perú. Al contrario, lo está afectando. Más del 90% de peruanos piensa esto. El tema es ahora, ¿por qué un país como México tendría que darle una mano a una persona que tiene cinco acusaciones en la Fiscalía del Perú y que tiene más del 90% de repudio por parte de la población? ¿Por qué otro país tiene que interferir en nuestro camino hacia la justicia? Nosotros al señor Pedro Castillo lo queremos, lo tenemos, ¿no? Que lo queremos, lo tenemos que meter preso por las acciones que ha hecho, por este primer año desastroso de ineptitud, ineficiencia y burla hacia el resto del país. Porque eso es lo que se le puede llamar al Pedro Castillo, es una burla. Él empieza su mandato a solamente dos semanas y media después de haber ejercido el poder rompiendo totalmente todo su discurso en toda su campaña, que era la división de ricos y pobres. Él se enfocó en ese tema, cosechó muy bien los votos, votaron por él, obtuvo la mayoría legal, sale presidente y después de dos o tres semanas empieza él a portarse como lo que más odiaba, que era la gente, los millonarios, los que tiene las casas. Celebrándole el cumpleaños a su hija, con la que había tres semanas atrás, había llorado en cámaras. Así, señores. Pedro Castillo con su hija lloró con lágrimas, probablemente de cocodrilo, en cámara, en televisión nacional porque su hija no tenía las mansiones que los limeños y las personas que vivían en las grandes ciudades en el Perú sí la tenían. Y él le prometía en cámaras, delante de toda esa prensa que en ese momento sí la utilizaba y que ahora la detesta tanto porque le dice sus verdades y nada más, le decía de que él iba a hacer justicia ahora que le van a escoger presidente para que nunca más ningún niño deje de tener, digamos, sus servicios básicos. ¿Qué hace el señor? Tres semanas después le celebra un cumpleaños como nunca antes le había celebrado porque no tenía poder y porque no tenía dinero. Se aprovechó de las circunstancias, se aprovechó del heraldo nacional del dinero para totalmente contraatacar o contradecir el mensaje que en público, utilizando los medios de comunicación, había hecho con su hija, prometiéndole una mejor vida. Cuando en realidad lo único que el señor Pedro Castillo está haciendo hasta el momento, al igual que los diferentes miembros de su familia, es aprovecharse del cargo de la peor manera más inepta a vida. Porque han habido otros políticos peruanos, presidentes sinvergüenza y cerrateros, están presos y hasta suicidados. Han habido, no es primera vez. Pero lo que no ha habido nunca es desde que él entra al cargo, ahí empieza a robar y a delinquir y aprovecharse del cargo. Eso nunca había habido. Los anteriores habían tenido una especie de pequeña decencia, vamos a decir así, por así decirlo, de como Toledo, por ejemplo, de cumplir con sus cinco años, salir, y después, al poco tiempo, cuando la oposición empieza a atacar, le empieza a buscar, obviamente que va a encontrar. Y ahí fue cuando apareció un tema con 20 millones de dólares, Alejandro Toledo, que está pedido por la justicia peruana. Pero en el caso, en particular, en Pedro Castillo, ha llegado al poder y ha empezado a ser corrupto. Inmediatamente, no es peronada. Tiene cinco acusaciones, su cuñada, que es adoptada por él, porque él ha adoptado a su cuñada, la hermana menor de su esposa, es adoptada por él. Y esa chica, hay videos, un video, donde ella sale ofreciendo obras del Estado a través de una comisión. O sea, hay formas para demostrar de que el actual presidente de Pedro Castillo es un sinvergüenza, un rectorio, y se merece ir a la cárcel. Muchísimas, o como dirían en Chile, todas estas. Pero, al parecer, el actual presidente de México y el partido Morena, que es al cual yo principalmente responsabilizo, se hacen de la vista gorda y no quieren ver los delitos cometidos por Pedro Castillo. Y quieren hacer entender en México, y esa es una de las principales funciones de este video, quieren hacer entender como que Pedro Castillo es una persona sufrida, como que Pedro Castillo no lo han dejado gobernar. Quieren hacerlo ver como una víctima. Así es, señores. Quieren victimizar al ladrón, al sinvergüenza. ¿No les suena raro? Bueno, señores, eso se ha venido haciendo en Latinoamérica históricamente, y es por eso, entre otras cosas, que no avanzamos. No nos hacemos responsables de lo mal que hacemos. Creemos que el mal solamente lo hacen los otros, nosotros no. Nosotros sí hacemos el bien. Eso es lo que nos tiene hasta acá, en la injusticia, en la ineptitud, en no avanzar. ¿Quiere Latinoamérica seguir sin avanzar en cuanto a justicia? ¿Quiere Latinoamérica, a través de una constitución, en el caso de México, proteger a un delincuente cinco veces acusado por la Fiscalía de la Nación en el Perú? ¿El presidente de México, el señor Andrés Manuel López Obrador, quiere proteger criminales internacionales? ¿El señor Andrés Manuel López Obrador está fraguando su futuro? ¿Sabe que él es en el mismo saco? ¿Sabe que son de las personas que prometen con dinero ajeno? ¿Que prometen obras con dinero ajeno? ¿Que prometen cualquier obra? Porque total, al final, usted no sabe si va a funcionar o no va a funcionar. ¿Qué pasó en el aeropuerto de Aifa? ¿Qué pasó con el aeropuerto de Aifa? Que yo fui, grabé, tengo varios videos, emocionadísimo con el aeropuerto, feliz del aeropuerto. ¿Qué han pasado? ¿Qué ha pasado después de meses? Tengo entendido que ya se han empezado a ir las aerolíneas. Tengo entendido que Aeroméxico va a dejar de operar a Hermosillo y a Mérida. Menos vuelos. Probablemente se quede con el vuelo a Cancún, que es más rentable, pero eso no es nada que beneficie al aeropuerto. El aeropuerto no tiene ni un año de inaugurado y las aerolíneas, las pocas aerolíneas que hay, las pocas aerolíneas que hay, ya se están yendo, están dejando de operar porque el aeropuerto no es rentable. Dese usted cuenta de cómo manejan su país. Dese usted cuenta a quién apoyan quienes manejan su país. Si usted quiere saber un poquito más acerca de las acusaciones que tiene Pedro Castillo en el Perú, des una vueltita por los medios de comunicación. El Perú está estallando, está explotando de la angustia, de la ansiedad, por ver que cada vez que eligen presidente, cuando suben al gobierno, se sabe que va a ser malo porque no se espera, porque se vota por el menos malo, pero se comportan diez veces peor de lo que la gente creía. Eso es lo que está pasando en el Perú. Y ahora, ¿a usted le parece justo, vamos a decirlo así, que un país como México nos pague de esa manera, asilando políticamente a una persona que nos está atrasando en lugar de ir preso? ¿Quiere que el Perú viva ese corte de la historia? Porque el Perú tiene una tradición de meter preso a todos sus presidentes. Y ahora quiere cortarnos eso el señor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. ¿Quiere meter su mano corrupta en el Perú? Pero hay pruebas, ya están las pruebas, de hecho, si ustedes las saben, las puede buscar, de que ha habido personal de la Embajada de México, si no tengo entendido, el canciller, no sé si por una llamada, o lo ha visitado personalmente al presidente de la República. Así que lo más probable, lo más probable, y al igual como fue con el señor Evo Morales, México aloje a un sinvergüenza buscado por el Perú. Yo se lo dejo a su propio criterio. Si usted va a justificar el hecho de que en la Constitución, y va a poner una palabra que no viene a nada acá, que es, México es un país que ayuda al enemigo, perdón, es un país, a veces pareciera, es un país que ayuda a las personas sin mirar si hicieron bien o hicieron mal, eso me parece que no está muy bien para México. ¿Cómo vas tú a proteger políticamente a alguien que ha destruido la economía de un país? Alguien que ha destruido las esperanzas de una población. Yo tenía entendido que el Partido Morena, y yo tenía entendido que el señor Andrés Manuel López Obrador AMLO, era una persona pro personas, pro gente, pro pueblo, pro desarrollo. Yo tenía entendido. Uno, este, interfiriendo en la justicia peruana, beneficiando a un sinvergüenza, a un, este, no dictador, un sinvergüenza a una persona que se está aprovechando del cargo para beneficiar a sus familias, es hacer patria. Esa es la América que quiere hacer el señor Andrés Manuel López Obrador, integrar a las personas, pero que a los sinvergüenzas, a los rateros, a los delincuentes. ¿Eso es lo que quiere hacer el señor Andrés Manuel López Obrador? Bueno, este video ocupa la función de informarlo qué es lo que podría hacer el Partido Morena y su presidente Andrés Manuel López Obrador que afecte al Perú. Así es, señores. Va a afectar al Perú porque mientras nosotros queremos poner preso a un presidente como lo hemos hecho tradicionalmente, hay un presidente que tiene, parece, las mismas prácticas que lo quiere defender. Esperemos que eso no se dé, esperemos que sea solamente un bluff, esperemos que sea solamente una volada, esperemos que no sea una realidad. O sea, ya pasó, pero esperemos que este tipo de ruido que hago yo en este video y todas las personas en sus redes sociales, les tape la cara, les tape la boca y los llene de vergüenza a quienes en alguna parte del mundo, en este caso México, quieran ayudar a que el corrupto, miserable, inepto de Pedro Castillo se salga con la suya y no pague por el daño que nos está haciendo actualmente. Convérselo con cualquier peruano, 91% de peruanos dicen que su país está peor que antes después de la subida del presidente. Cuestión de consultar, cuestión de preguntar, pero sobre todo cuestión de tener un poquito más de sentido empático para con otro país. ¿Quién mejor que un peruano puede saber si el señor Castillo es o no, tiene que estar o no libre, tiene que no continuar? 91% en contra, nunca antes había pasado eso en el Perú. Muy bien señores, entonces, después de haber hecho esta aclaración, espero que usted, si este está en México, le ponga cerebro a este asunto y no diga la típica frase, no, México es un país solidario, no, porque ahí yo le voy a agregar, es también entonces solidario con un delincuente, con los delincuentes no hay que ser solidarios, con los delincuentes hay que apresarlos para que el resto de la población no vuelva a repetir ese acto de delincuencia, que es muy rentable y muy contagioso, sobre todo en Latinoamérica. Les encanta a los latinoamericanos con poder ser corruptos y criminales. Esperemos nomás que el señor AMLO no caiga en lo mismo. Ya cayó una vez con Evo Morales en Sudamérica, esperemos que no caiga en lo mismo. Y más allá de eso, esperemos que no le ocurra lo mismo el señor AMLO también, que anda defendiendo criminales, que anda defendiendo ineptos, que anda defendiendo gente que tiene el repudio de las personas por sus actos, que lo único que llevan es atrasarnos en el país después de una pandemia y una guerra. Ese es lo sinvergüenza que es el señor Pedro Castillo. Muy bien, señores. Y ahora sí, como les digo en todos los videos, nos vemos en el siguiente video. Adiós.